Para mi compa José Varete Señores, en Acapulco hay un burrito borracho que se la pasa tomando con puros americanos Si lo quieren conocer, váyase por la Roqueta, se encuentra con una gringa, tómanos y una cerveza A qué burrito borracho, cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho, luego empieza a rebuznar A qué burrito borracho, cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho, luego empieza a rebuznar Música Ese burrito borracho, pero si es muy educado, le gusta tomar con gringas porque es muy enamorado Ese burrito borracho, pero si es muy educado, le gusta tomar con gringas porque es muy enamorado A qué burrito borracho, cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho, luego empieza a rebuznar A qué burrito borracho, cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho, luego empieza a rebuznar Saludamos con mucho cariño a mi gran amigo Juan Carlos Rentería, allá en tierra colorada, guerrero Y la sabrosura, de mi güero precioso ¡Telemijo! 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 Y es el Tolugo López En Santa María Colón de Pepe ¡Telemijo! 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 El Tolugo López Encarno El Tolugo H曽